¿Qué nos tiene producción? La Suprema condena a cinco años de prisión a la diputada Rosa Amalia Pilarte. A unanimidad, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia encontró culpable a la diputada del Partido Revolucionario Moderno PRM, Rosa Amalia Pilarte, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La condena a cinco años de reclusión deberá ser cumplida en el Centro de Corrupción y Rehabilitación Rofei Mujeres en Santiago, además del pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público. Asimismo, se ordenó el decomiso a favor del Estado Dominicano de varios inmuebles ubicados en La Vega, entre ellos un terreno de 728.11 metros cuadrados, otro inmueble de 811.45 metros cuadrados, otro inmueble de 682.50 metros cuadrados, un inmueble de 1.492.42 metros cuadrados, la parcela 11 con una extensión de 28.273 metros cuadrados. El local comercial con una extensión de 35.75 metros cuadrados, inmueble identificado como Comunidad Funcional B1, con una extensión de 46.86 metros cuadrados. Además de un inmueble con una extensión de 1.728 metros cuadrados, una porción de terreno de 15.251.20 metros cuadrados, una porción de terreno con una extensión de 11.314 metros cuadrados, y el inmueble dentro de un solar de una extensión de 19.04 metros cuadrados. Además de, en Jarabacoa, 628.863.50 metros cuadrados. Es grande. Sí, ese es grande. Según el expediente acusatorio depositado contra la legisladora Pilar, te formaba parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos que dirigía su esposo y también acusado por el Ministerio Público Arturo López Florencio, alia Miki López. Esa es la información que tenemos. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la condena de la diputada Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos? O sea, en la pregunta, hagan el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Qué opina usted sobre la condena de la diputada Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos? Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio y Arjan, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Buenos días. Yo soy Francis. Adelante con el tema. Fíjate, es interesante que sería de los pocos sentencias que se configura el lavado de activos, aporte al terrorismo, que es una locura porque también terrorismo. No, es que la ley... Sí, lo recoge todo. Exacto. Es por eso que la mencionas así. Pero es que es una ley que... No es que ella sea una terrorista. No, no, que la ley recoge todo y quieren tocar todo en una sola ley. Porque el terrorismo tiene una configuración. El narcotráfico tiene otra. Y lo que sería el lavado de activos es una, que es el centro de atención por la riqueza que estos presentan y el movimiento que presentaron. Y digo, es interesante porque sería una de las pocas sentencias que se han recogido en los últimos años. Porque cuántos verdaderamente implicados en lavado de activos han pasado por la justicia y están hoy muertos de risa en su casa. Y no se ha logrado porque se ha habido negociaciones. Y digo interesante porque es una sentencia que habría que verla. Aún tiene ella oportunidad de derribarla. Y es lo que creo que va a suceder. No en el manifiesto que trata de dar como ganancioso en esta etapa de tantos de los divinos solares y propiedades y demás. ¿Y qué cosa me llamó la atención? Ustedes han visto las propiedades incautadas por la DNCD aquí en San Francisco, las estaciones. ¿Cómo la han dejado destruir? Eso es una cosa. ¿Eh? Eso es una cosa que no... Y se mandaron a sus casas una cantidad de gente. No había necesidad de eso. No, pero claro que no. Porque la empresa podía perfectamente con un administrador judicial proseguir... Claro. Y garantizarle. Porque hasta que no se demuestre realmente que son culpables y han cometido y están implicados los inmuebles, eso debe darle... Hay una presunción de inocencia. Bueno, mira, esos inmuebles es una depreciación del valor que tenían al mantenerlo así. Entonces, eso es un daño indirecto al mismo patrimonio y al mismo Estado. Así mismo. Se llama en derecho lucro cesante. Lucro cesante. Entonces... Ahí tú tienes edificios que pudieran bien estar, instituciones del Estado funcionando... Pero, óyeme, el caso más tétrico... No, ¿tú sabes quiénes son los que lo van a usar? Oye, Francis. Altos militares y tigres de la administración pública, que son los que lo disfrutan. Oye, y el edificio que está en la calle Duarte, ese tiene cuántos años? Eso se está deteriorando. Pero ese... Mira, ese le robaron las persianas, le robaron... Todo, todo, todo. Lo desmantelaron. Exacto. Poco a poco lo desmantelaron. El cascarón. Eso tiene que remodelarse, ¿sale? No, es que hay una falta de cumplimiento de la norma. ¿Por qué te dice a ti que tú eres como un buen prado de familia? Falta de neurona del Ministerio Público. Falta de neurona. Lo echan... Es como un almacén viejo. Pero claro. Piénsalo. Porque ven acá, ¿cómo tú puedes desbaratar una propiedad que cuesta dinero como esa? Ponla funcional, es lo que tú dices. Mandaron a la calle, ¿cuánta gente perdió su trabajo? No, no. Y otra cosa. Que hay implicaciones para quienes son inversionistas colaterales que tienen que sufrir ese problema. Entonces, con una simple revisión... Ahí nada más se va a beneficiar el que la compra. El día que sea. ¿Y quiénes son los que tienen contacto con esa propuesta de compra? No, no sé. ¿Alrededor? No, no sé. ¿Alrededor de la misma institución que eso es otra falta grave que deberían dar precios? Diría mi papá, te diste cuenta, papá. Entonces, estas sentencias es lograr concretar al final y que sirva de mensaje para los demás. Si fuera posible concretarla. Porque aún... ¿A los demás? No, no. A todo el que está en condiciones como esas y que posiblemente estén siendo investigados o otros que están en proceso que no han logrado demostrar lo que indica la ley por lo cual se le condena. Entonces, aspiramos a que esto es concreto y que el Estado, de una vez por todas, en el Ministerio Público, luego que tiene estas propiedades, se haga ese decomiso correctamente, pero no para que lo disfruten funcionarios y grupos cercanos al proceso, que están como buitre. Es el Estado que debe de recuperar esos bienes y entonces el Estado emplearlo a fin de lucha contra el lavado, contra... Es decir, darle fortalecimiento a la misma institución. Bueno. No una repartición o, como dice Fulvio, han desbaratado un capital. Pero, claro. De millones de pesos. Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días, Amargo. Buenos días, Carolina. Mire, mira, en estas cuestiones públicas hay cosas que uno no se da. ¿Ustedes recuerdan el caso del escultor y pintor que mató a los dos, a las dos personas? Sí, el día del accidente. Ok. Finalmente, ¿tú sabes quién era ese muchacho? ¿Tú sabes por qué ese muchacho salió tan alegremente en los últimos tiempos, cuando llegó Jean Alain? Porque Jean Alain, ese muchacho se crió en la casa de Jean Alain. El papá de Jean Alain, el padrato de Jean Alain, era el mecena de ese artista. Pero eso no le da autoridad para... Era el mecena de ese artista. Por eso, por eso en la Suprema lo descargaron, se lo llevaron. Muy bien. Señores, Fulvio Ureña, adelante. Doctor, gracias, gracias, doctor. Veo que usted se cuadra. Sí, no, no, yo me cuadro para verte. Para verte mejor, como dice el cuento de Caperuza, que lo deformaron. Después en la pausa te voy a contar cómo cambió el cuento. Sí. Mírale la cara, Carolina. Sí. Las naciones se distinguen en su fortalecimiento de la democracia con el fortalecimiento de sus instituciones. Cada institución tiene que tener su grado de independencia y su fortalecimiento para actuar. Y hay otra cosa. En el tema de esta sentencia, falta, me falta como el cierre, como el círculo. Cuando uno elabora una materia prima, por ejemplo, que se pasa cuatro o cinco años produciendo, cultivando, cuidando una mata de cacao, y luego viene el proceso de cosecha. Para cerrar eso, viene la post cosecha e industrialización, hasta ponerle a uno un producto en la mano. Lo mismo creo que está haciendo falta en la consecuencia después de estos bienes ser incautados, que es una riqueza, es una parte del mismo Estado ya, pero la mayoría de ellas se dejan perder, se dejan en desuso, y otras son atrapadas por oportunistas. Entonces, quien pierde ahí es la misma nación, es el mismo pueblo, la misma sociedad, el Estado. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la mayoría de estos bienes son empresas, son bienes que rendían un fruto, rendían una fuente de trabajo, rendían ingresos, y de pronto, pues, se cierran, y la hierba los cubre, los cubre la naturaleza, y otras partes los cubren grandes avivatos que aparecen. Y creo que esto debe de ponérsele mucho, mucho cuidado para que después de completar todo el proceso legal, hay muchas instituciones que necesitan espacio, que necesitan tal vez, por ejemplo, un pedazo de terreno, universidades, por ejemplo, instituciones, investigadoras, y también instituciones locales en cada una de las provincias donde están estos bienes. Mira, déjame ponerte un ejemplo. El sistema judicial dominicano tiene el Palacio de Justicia, pero todas las cosas que hay no caben ahí. Entonces, mira, en la calle Salomé-Dureña tienen alquilado un espacio para NNA, pero el Ministerio Público tiene alquilado un espacio para la Oficina de Violencia de Género Intrafamiliar y Sexual. Bueno, ¿qué otra cosa hay? Hay un par de cositas más. Pero que el Tribunal de Tierra... Andan regadas y no pueden estar en lugares concentrados. Sí, pero ¿qué es lo que quiero decir? Eso que tú dices, Fulvio, pudiera bien servir para alojar esas instituciones y que el Estado no tuviera que pagar. Sí, sí. Y concluyo mi comentario diciendo que no importa que sea diputado, no importa que sea senador, no importa que sea funcionario, la ley debe de tener la suficiente independencia y crudeza para perseguir los delitos. Y cada funcionario, cada legislador debe también tener la claridad meridiana que su comportamiento tiene que ser cuestionado por el pueblo y debe de ser cuestionado por el pueblo. Porque es necesario. Si es un servidor público, administras, viene del Estado, por lo tanto tiene que ser cuestionado. Que se tienen que acostumbrar a ser cuestionados y no creerse que van a buscar una curul ya para formar un blindaje o llega más lejos adentro de lo que es táctica, estrategia de algunos sectores que están comprometidos con el buen comportamiento y lo pueden hacer como estrategia para tener ahí... Ganancia de capital. Sí, para tener ahí un capital humano, ¿verdad? que pueda, pues, servirle en cualquier situación o en el futuro o el presente. Entonces, todo eso, la ley tiene que cada vez irse fortaleciendo más para que nuestras instituciones brinden un real servicio al pueblo dominicano a los mejores intereses de la nación. Bien, gracias. Hay alguien que me pregunta, pero si fue la Suprema, ¿qué apelación ella está hablando? Digo, miren, ella es diputada y para ella esta es primera instancia porque es una jurisdicción especial. Jurisdicción privilegiada y no es privilegio, nada. Privilegiada. Es lo contrario. Entonces, ahí ella está empezando su juicio. Es importante porque nosotros, por ejemplo, el pueblo llano... Y ella no va a la prisión directa sino que ella está a costo y tiene inmunidad. Digo nosotros porque entendemos que ya al salir eso ya esa persona ya ha sido juzgada. Bien. Sí. Bueno, Carolina. Es la primera vez que... ¿Verdad? Es de las pocas veces que se ha logrado condenar. A un diputado. Sí, sí. No ha escuchado. Sí, pero... Sí, sí, sí. Hay algunos presidentes. Hay varios diputados. Hay muchísimos alcaldes también. En el caso de los diputados por ese blindaje... No, no, que son en jurisdicciones... ¿Cómo se llama? Especializadas. Especializadas. Por eso... Privilegio de jurisdicción que no hay ningún privilegio, nada. Entonces, son jueces en vez de un tribunal unipersonal, son un tribunal colegial. Por eso lo buscaba destacar porque hace tiempo uno sabía que había pasado. Porque están juzgando a una persona que por condición de diputado tiene una inmunidad hasta fin de su mandato. Esta parte la entendemos. Mira, es importante que la gente se oriente a sí mismo como lo han venido haciendo con el tema. Yo le preguntaba ayer ya mientras ustedes hablaban, y yo, ¿cómo no es posible que en las comunidades, en los pueblos, nadie se dé cuenta de un crecimiento, aunque lógicamente, me decía ya, bueno, están los testaferros? Pero es que eso se debe de notar. O sea, ese crecimiento económico que de manera honesta o profesional es extremadamente difícil, a menos que usted sea o que haya descubierto un pozo petrolero, yo siempre uso eso de ejemplo, porque usted como médico, como diputado, porque ni como funcionario de cualquier nivel, se logran tantas riquezas. Entonces, nadie se da cuenta de lo que pasaba con el señor de Santiago, Miki. No, no, Miki es el esposo de esta. De ella. ¿Cómo es que se llama? El de Santiago, que se lo llevaron para... El diputado que está en Miami. Uno de los más votados del país, o el más votado. Y nadie sabe nada, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos y sabemos que el narcotráfico tiene mucho poder. Y es lo que busca lograr integrarse, inmiscuirse en la vida cotidiana y social de los países en donde se desarrollan para poder... Para poder tener ese nivel de control en muchos aspectos. Y una frase importante que usó Fulvio, buscar lograr un blindaje en esa curul. Por eso, el tema de la representación y de quienes buscan legislar es un tema como tan sensible y tan delicado. A veces lo tocamos, en lo particular hablo mucho de esto. Y no es porque por la nada, es por lo que implica ser un legislador, que es un guardián, que es un representante de cada uno de nosotros, que es el primer poder del Estado y que mucha gente sin el más mínimo conocimiento de la nada, solo que tenga una cantidad de años viviendo en una ciudad, que sepa leer y escribir y que tenga muchos millones para gastar en campaña. Eso es lo que importa en este país para ser diputado y queda demostrado. Porque en muchas ocasiones vemos que son de los más votados. Y para mí eso no debería de ser así. O sea, un rol y una representación y una función de un legislador. Señor, pero estamos hablando de 70 millones, 50 millones, 40 millones de pesos. Eso es en términos matemáticos o contables imposible. De que podamos... Betty, la alcaldesa, ¿qué diputada? Betty Jerónimo. Gato Poco, 25 millones, ¿cuánto presentó? Pero que eso es lo que... Para un municipio tan grande. Pero el tema del adesentamiento, cuando tú calculas 40 millones de pesos, pero en las primarias, ¿cuánto no se le fueron en las internas del PRM a los candidatos? A nivel legislativo. Fueron muchos millones. Ahora, en las elecciones normales, cuando tú sumas lo que se van a ganar en esos cuatro años, no da el dinero que invirtieron. Entonces, esto debe de llamar la atención. Esto debería de crear precedentes y de una vez por todas, porque ahí tenemos esa ley de partidos que buscaban transparentar el dinero que se utiliza, que llega a los partidos políticos. ¿de dónde vienen esos fondos? ¿de dónde vienen todos esos millones? No lo sabemos. A la Junta no le interesa. De hecho, el mismo monto que se establece es extremadamente alto para un infeliz que quiera ir a hacer un buen servicio en esas cámaras. Entonces, tenemos que estamos reproduciendo estas cosas, porque esos son los que van a poder llegar. tú no vas a poder llegar, bueno, si tú tienes 40 o 50 millones para gastarlo, pero dicen no, no, yo no, porque yo con eso me he servido. Yo quiero servirle al Estado, pero no servirme del Estado. Tú vas a gastar 50 o 60 millones si lo tuvieras. Tú eres loco. Entonces, eso es un mensaje claro. No se diga más. Pero yo no debo pagar al Estado para servir. Ya está debatido el tema de la sentencia, eso no hay que hablar mucho. Ahora, lo importante aquí es aclarar una serie de cuestiones alrededor de este asunto. Primero, ah, que tú no habías hablado. Por eso iba a llegar a que me está mirando. Oh, bueno, no, pero déjame decir esto para que tú vendres. Hay que aclarar una serie de cosas en real, ¿qué era lo que decía Full? En torno a la jurisdicción. Exacto, en torno al tema de la jurisdicción que va a pasar a partir de ahora, cuáles son las opciones que ellos tienen, porque estamos hablando de los dos. Así es que vamos a tratar ese tema en la medida de las posibilidades y del tiempo. Adelante, Yerian. Miren, cuando uno le aplica un poquitico, un puntito de inteligencia a esto, se da cuenta que esto no es más que un truco. Claro, señores, miren, aquí hay... Ah, pero yo no estoy tan lejos de lo que... No es que ustedes verán. Pero tienen que anotar la fecha, porque si no, entonces estamos perdiendo el tiempo. Miren, es que tú le tienes lleno la libretita a la gente. Un inmueble, sí, pero para eso, que lo colabas digital, un inmueble de 728 metros, eso es un chin de tierra. Los que tienen dinero lo saben y los que saben de negocio. 728 metros, eso es un solarcito. Eso es una tarea. Pero tal vez hay algo construido ahí. Chiquichao, tal vez algo construido. A mí me gustó de 35 metros. Otro inmueble, espérate, otro inmueble de 811 metros. La garita. Eso, otro de 1,490, uno de 28 mil. Miren, cuando usted suma, estamos hablando. Hay uno de mil tareas. Hay una familia en el campo que es clase media-baja y en la finca como de 300 tareas. Cuando usted suma, aquí hay mil y pico de tareas. ¿Qué tijeras? 2 mil y algo. Que no le incautaron nada. No, no. ¿Eh? Que no le incautaron. No le incautaron absolutamente nada porque, señores, nadie es tan tonto como para lavar dinero y ponerlo a su nombre. O sea, por Dios. Ustedes verán que esa condena... ¿Qué tú interpretas en esa misma línea de análisis que tú estás haciendo? Cuando ella hace una presentación o declaración jurada de 15 mil 700 millones y el Ministerio Público... 15 mil. Y el Ministerio Público le dice, no, no, usted tiene un patrimonio de 4 mil 400 millones. O sea, es menos. Es menos. El Ministerio Público. Miren, esto, esto, obviamente, ¿qué pone una gente que esté en el negocio de lavado de activos a su nombre? Lo que puede realmente demostrar. Ellos lo saben, el Ministerio Público lo sabe porque son especialistas en eso. Entonces, yo, que tengo un dinero por ahí, lo voy a poner a nombre mío. O sea, yo soy un tonto de poner cosas que son ilícitas a nombre mío para que me la incauten después. Entonces, que yo creo que esta condena de 5 años no es más que mucha bulla. Recuerden que estamos en la primera instancia que todavía ya tiene el estatus de la inocencia que todavía le quedan dos etapas más que es el caso de la apelación y luego la corte de casación donde ya perfectamente puede demostrar que la... Discúlpame. Ella mostró una declaración jurada de 15 millones 900 mil. Y le dijeron que tenía 4 mil. Y era 4 mil. Ok. Entonces, miren, con relación a esto es esperar porque ahora estamos celebrando y aplaudiendo como focas cuando no estamos entendiendo el sistema. No estamos entendiendo el sistema. Hay que esperar, hay que esperar a la apelación, a ver qué dicen los jueces, a ver qué fue lo que pasó porque pudiéramos nosotros estar siendo aquí un grupo de tontos útiles utilizados por el sistema para desenfocar un tema del otro. Ya veremos lo que sí, obviamente, con esta condena arrastra a Miki López porque si el Ministerio Público la acusaba a ella de ser parte de una red que dirigía a Miki López entonces la condena de Miki López está segura. Por lo menos en primera instancia. Partiendo de eso ella no pudo haberse beneficiado de algo que Miki López no hizo. Y entonces obviamente que siendo encontrada culpable en primera instancia es natural que también su esposo Miki López que es a quien se le acusa de encabezar la red entonces también será encontrado culpable por lo menos en primera instancia. Pero yo creo que falta mucho va a llover mucho de aquí a que este caso se termine y yo prefiero ni aplaudir ni llegar a ningún tipo de conclusión ahora porque las cosas pueden cambiar y mucho. Bien. Pero... Sobre todo de 10 a 5 que pedía el Ministerio Público en el trayecto de apelación revisión constitucional. No, no que son fácil de derribar esos 5 años. Son 4. Son 4. 4 años. Porque tiene un año y algo. No, no 4 años el proceso la duración máxima del proceso son 4 años más 6 meses para manejar los recursos. Correcto. Pero aquí hay una cosa la Suprema Corte de Justicia le conoció a esa audiencia bajo qué criterio el criterio de última y única instancia porque ahí es que está. No. ¿Y por qué no? Porque ya los abogados dijeron que van a apelar no puede ser en única instancia. Ese es de primera instancia. Además que el delito por el que se lo acusaba no aplica para única instancia. Pero ok. Pero entonces un juez inferior va a decidir lo que decidió la Cámara Penal de la Suprema contrario a lo que decide la Cámara Penal de la Suprema. No, un tribunal superior. No hay apelación. La única instancia que le queda es el Tribunal Constitucional. La revisión. Pero claro que sí, viejo. ¿Por qué? Porque la Suprema juzga en última y única instancia. O en última instancia. Eso es en casación. No, no, no. Eso es en casación porque recuerda que aquí que hubo un juez de la instrucción porque es como si se armara un tribunal. Claro. Por eso es que yo digo que es un desprivilegio. porque lo que tiene un ciudadano común que tiene una serie de instancias y de oportunidades no la tiene el que tiene una condición que es juzgado en última instancia como el caso de la señora Pilarte. Hay que analizar el asunto bien para orientar bien a la gente porque es un caso que se da muy poco y yo entiendo que es en última instancia porque es que no tiene sentido precluir. Tú vas a volver para atrás. Pero recuerda que hubo un juez de la instrucción que instruyó todo el proceso como si fuera un tribunal normal pero que tiene una jurisdicción privilegiada porque no está junto con los demás. Entonces ahora la Suprema en condiciones de corte de avanzada va a juzgar el primer grado que era la jurisdicción primaria. Oye, le queda le queda la apelación por el pleno por el pleno pero es lo único que le queda. Sí.